Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rojo Cali. El día de hoy estoy súper contenta, pero antes por favor déjenme agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver mi primer video. La verdad es que fue súper emocionante ver los comentarios, esos feedbacks brutalmente honestos. La verdad es que muchísimas gracias porque yo sé que lo hacen para sumar y me encanta. Bueno, el día de hoy el tema será... ¿Te has preguntado qué hay detrás de una persona enojada? ¿Esas gentes que tienen cara de encabronamiento? Pues la respuesta por lo general suele ser tristeza. ¿Te lo esperabas? No, ¿verdad? No en todos los casos al menos. Pues sí, te comparto. En una ocasión me fui con una bola de locos a apoyar a unas personas. Total, llegamos al lugar y me acerco a un hombre grandote, imponente, con una K de emputamiento que no podía con ella. La verdad es que imponía tan gacho que yo dije, no, no manches, yo no me le acerco. Después recapacité y dije, vine a apoyar, ¿no? De eso se trata. Pues me le acerqué al hombre y resulta que compaginamos. Empezamos a platicar y el Señor tenía una tristeza no de días, ni de meses, de años. El Señor se puso a llorar, en verdad. No paraba de llorar y de platicarme al mismo tiempo. Probablemente ya estaba preparado para sacarlo. Era su momento. Y gracias, Universo, porque fui yo la que estuvo en ese momento para poder apoyar. El punto aquí es que cuando se limpia la cara y la levanta, el Señor tenía literal 10 años menos. En verdad, te lo estoy diciendo en serio. Tenía una sonrisa que yo me quedé, ¿dónde está el Señor con la cara de emputamiento? Me lo acaban de cambiar. El hombre dejó un montón de cosas, en verdad, y se dejó cambiar su día. Todo eso fue el trabajo de él gracias a que se comprometió a sacar lo que lo estaba lastimando. Entonces aquí es cuando yo te pregunto, ¿alguna vez has experimentado el cambiarle el día a una persona enojada? ¿O alguien te ha cambiado el día a ti por estar enojado cuando realmente lo que sientes es tristeza? Lo sé, sé que hay veces que es complicado o hasta un poco de nerviosismo acercarse a una persona enojada, pero créanme que vale la pena si esta persona va a desahogarse y va a cambiar el día. Porque, ¿sabes? Al final yo pienso, es una cadena de encabronamiento. El jefe que está enojado y se desquita con el empleado. El empleado que se enoja y se desquita con la esposa. La esposa se enoja, se desquita con el hijo. El hijo se enoja, se desquita en la escuela. Y es un cuento de nunca acabar. Yo te invito a que rompamos con esas cadenas de encabronamiento y que en verdad, si vemos a una persona enojada, que la apoyemos. ¿Cómo? Siendo escuchas comprometidas. Siendo personas que los apoyemos a que saquen toda esa tristeza. Porque ni siquiera coraje toda esa tristeza. O al revés, que te abras si tú eres el enojado. Que dejes que alguien más te apoye a cambiar el día, la actitud. Para que entonces generes a tu alrededor una energía diferente en tu vida, más que nada. ¿Tú qué opinas? Por favor, si el video te gustó, dale like. Y ya sabes, no olvides dejar tus comentarios. Y si no te gustó, ya sabes, envíaselo a todas las personas que te caigan mal, por favor. Para que tengan la misma experiencia que tú. Y a las personas que están enojadas. Lo único que les puedo decir es que lo que tienen es tristeza. Y saben, no están solas. Hay muchas personas dispuestas a apoyarlos. La cuestión está en que se abran y generen una energía diferente en verdad. Yo les deseo de corazón que tengan un maravilloso día. Y los quiero muchísimo. Bye.